¿Qué es la campaña de terror para provocar voto de miedo? ¿Esto es una estrategia de la muerte de este activista político? ¿Es una estrategia de mente maquiavélica? ¿Qué es la campaña de terror para provocar voto de miedo? Indiscriminadamente, sin tener en cuenta que esto puede generar más violencia, más acciones en contra de la vida de las personas, y lo cual me parece un cálculo que tampoco me sorprende, pero me parece un cálculo terrible, esperando pocos días para las elecciones y pone una situación realmente de miedo en el país. ¿No les importa matar personas? Bueno, es que no les ha importado en otros momentos, hay que recordar el aguán, hay que recordar los indígenas, la vida de las personas, sobre todo cuando son pobres, y si son de su propio partido, tampoco les importa. Eso debe estar consciente la población y tampoco debe extrañársele que este tipo de cosas sea usado en otros momentos en el país como en otros países. Y otra vez que ha exhibido Wilfredo que el sistema de los pedagogos de justicia no funciona, capturan o presentan a las mismas personas que supuestamente tienen que estar privadas de libertad, ¿las sacarán a estas personas de las cárceles? Bueno, ustedes y yo estamos claros en esto, aquí el sistema de justicia lo que ha servido es para proteger los criminales y para facilitar la muerte y el terror. Desde el propio fiscal general Edmundo Orellana en su momento, cuando él decía que había privados de libertad que ni dormían ahí, otros salían a desarrollar acciones sicariales dentro del propio sistema penitenciario, otros, como le decía hace un momentito, mire, este Estado es capaz de darle seguimiento dos, tres años, y yo lo he denunciado a ustedes dos, tres años, de una persona que ha cometido un delito, es cierto, es un criminal, pero esperan un momento oportuno que suceda un hecho delictivo en el país para señalar a esa persona como la persona que ejecutó ese hecho, sin ser él. Es decir, hay una forma de articular el crimen y la violencia en el país que estos se han vuelto maestros del terror en el país. Ahora, estarán involucradas hasta las autoridades del Instituto Penitenciario en sacar a estos individuos de las prisiones, de las cárceles, porque se supone que este individuo debería estar guardando prisión según un comunicado reciente del Poder Judicial. Mire, aquí en el sistema desafortunadamente nadie se salva, en razón de lo último que se ha hecho o de lo que se ha hecho anteriormente, porque el sistema actúa perfectamente, el sistema se cierra, un funcionario público por sí solo no va a generar un cambio sustancial, por lo tanto, o renuncia o se acomoda a las circunstancias y los intereses. Y lo que yo diría a los actuales miembros que dirigen el Instituto Nacional Penitenciario, que ellos pudieran ser lo suficientemente honrados, honestos, valientes, para poder decir lo que está pasando efectivamente, donde las cárceles han sido un objeto preciso de manipulación por parte de la seguridad. Hay que recordar que al inicio del año yo le mencionaba también que nosotros teníamos muy puestos los ojos en el sistema penitenciario porque creíamos que iba a ser el centro en el cual iba a operar el gobierno hacia afuera y hacia adentro, para generar todo el nivel de control mediático, pero también de acciones criminales provocadas por el propio gobierno. ¿Y usted qué cree, Wilfredo, después de ver la noticia que presentan a este joven Jaime Alexander, usted qué cree, que estaba guardando prisión, lo sacaron o que estaba en libertad? ¿Qué cree usted? Mire, él sería un caso en particular que no me sorprendería del nivel de manejos que ellos hacen a lo interno de las cárceles. Tienen a quien quieren, lo sacan, buscan subterfugios a través del Ministerio Público, a través de los propios jueces. Hay acuerdos con algunos criminales incluso para que estén libres y luego los llaman para alguna acción de ejecuciones extrajudiciales. No me extrañaría para nada, como no me extrañó también cuando de los centros supuestamente de alta seguridad, algunos se escaparon. Lidieta, aquí hay una serie de acuerdos macabros de fondo en el manejo de los temas de seguridad porque son convenientes a este gobierno que es un gobierno criminal.